Hace mucho tiempo no sentías Algo tan cabrón Pero tú llegaste Pa' quedarte en este corazón Este par de ojitos Son lo más lindo que he visto Tú eres esa niña Que yo nunca dejo en visto Yo que era un cabrón Y tú me lo quitaste Tenía mala suerte Y hasta eso me cambiaste Este para siempre Si dure pa' siempre Ya tengo bien claro Todo esto que te mereces Ya no tengo dudas Que esto va pa' largo Que a donde yo vaya Vas a estar aquí a mi lado Y vivir contigo 110 mil historias Pa' que te las recuerdes Si te falla la memoria Va a quedarse corto Todo lo que yo te diga Mejor te lo demuestro Por el resto de mi vida Y contigo No siento Miles de historias Chiquititas Hay un cabrón Hay un cabrón Hay un cabrón Hay un cabrón Y vivir contigo 110 mil historias Pa' que te las recuerdes si te falla la memoria Va a quedarse corto todo lo que yo te diga Mejor te lo demuestro por el resto de mi vida Gracias por ver el video